Y bueno, vamos a desayunar, mira Pues ya está tomando ya un colacao, ya está tomando un zumo de naranja, el que está tomando un zumito de naranja Yo tengo aquí mi zumito, mi cafelito, descafeinado Es mío no, ¿no? No, es lleno de descafeinado Que si no me pongo nerviosa Bueno familia, mira, ya me he maquillado un poquito Como veis Y vamos a ir a que José se saca una foto de tamaño carnet Porque le hace falta para la guardia Y no me voy a llevar la cámara, ¿vale? Así que voy a grabar lo que pueda con el móvil Lo que está escuchando la mía es porque está abajo Que están los peques jugando Y está allí con ellos En fin, que eso Vamos a ir a eso y después tenemos que ir a comprar algunos mandatos que nos hacen falta Como por ejemplo agua para los peques, agua para mí y esas cosas Pero no me voy a llevar la cámara porque no me voy a llevar bolso ni nada Solo me voy a llevar el móvil y ya está Así que nada, si puedo pues grabaré con el móvil Y si no pues ya después os contaré Pues bueno familia, mira ya ha pasado bastante rato desde la última vez que grabé Son ya las 4 y media de la tarde Y hablo bajito porque están los peques abajo con José Y no quiero que me escuchen Que os iba a decir Me voy a ir al cuarto Que os iba a decir familia Que hemos llegado de De hacerle las fotos a José Y los peques también se han hecho una Y después fuimos a comprar un par de mandatos que teníamos que comprar Cuando llegué me puse a limpiar los suelos que es lo que me quedaba Y a hacer la comida Y hemos terminado de cenar a de cenar O como estoy familia De comer Y me he puesto a editar Vídeo Y ya se está exportando Y está José Bajo con los peques Y quiero bajar a ver que están haciendo Porque No se escucha mucho ruido Y no sé que es lo que estarán haciendo Pero yo quiero ir a ver Mira a Luis Ya tengo ahí el video portándose Y nos vamos Nos vamos a asomar A ver que están haciendo Que bien está ahí, ¿no? Mira Ay, como se está exponiendo Ay, como se está exponiendo con la arena ¿Estáis para meter ahora mismo en la ducha? Mira No, Erika, no ¿Sabes que va a mirar agua, no? ¿Vamos a ir al agua, eh? No No Mira como se está poniendo de arena Los pelos y todo Ay, 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 ay ¿Por qué dicen nada? No Pío Buenos días, bichis Que os voy a contar Que ayer no estoy grabando Porque me puse muy mala Por la tarde Sería las Siete y media Por ahí Me puse muy, muy, muy mala Al punto de tener que Acostarme Me tuve que acostar Me dolió muchísimo la cabeza No tenía fiebre Porque me puse espermómetro Y tenía treinta y siete No tenía fiebre Pero estaba muy mala Y al rato Ya eran las Nueve, más o menos Me puse a vomitar Y después Me quedé dormida Y me desperté Con ganas de De seguir vomitando Y nada Porque lo sé Todo lo que había comido Lo sé Y Me duché Y me acosté otra vez Y ya hasta esta mañana Que yo estoy Hola, guapa Ya estoy bastante mejor Menos mal Pero vamos Solita me puse ayer Está comiendo Porque mirad Es muy temprano Pero ha visto Un paquete de doritos ahí Y cualquiera le decía Que no es paquete de doritos Y ahora está comiendo eso En fin ¿Qué le vamos a hacer? Las que seáis Mamis Y los que seáis papis Me entenderéis Que cualquiera le dice que no A estos niños ¿Qué le vamos a hacer? ¡ivas! ¡Vamos! 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 y dios mío como está hola 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 vamos a comer hola una patata gigante no no hubo hola y bueno ya son las 8 de la tarde no acaba de llamar mi madre por videollamada diciendo que como nosotros pedimos la comida para aquí al mediodía que nos invitan ellos a la cena así que nada voy a salir pero voy a salir en pijama no tengo ganas ni de cambiar mi luna y como mis padres están cerca pues voy a ir con el pijama en las zapatillas porque la verdad es que no tengo ganas de nada me duele la barriga tampoco sé que es lo que voy a cenar lo mismo me pido algún pescadito o algo así a la plancha o cualquier cosa de esa y ya está que nos van a invitar ellos ya lo he dicho que me parece que me duele muchísimo la cabeza también y y eso no he grabado no he grabado nada antes porque erica estaba dormida y y jose y yo también nos hemos echado un ratito la fiesta y hubo también porque estábamos muy cansados la verdad después del día que pase ayer y demás es que jose no ha dormido apenas tampoco y bueno pues al final hemos quedado dormido todos un ratito me ha echado medio horita una horita sin desierto y nada espero encontrar mi mañana mucho mejor porque mañana tengo que ir a trabajar y como se hacen con la barriga puf madre mía que día voy a echar mañana mami que cariño mira mercurio 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 iberio no empieza por la n tierra no empieza por la n nada maté no empieza por la n jose no empieza por la n 1973 saturno no empieza por la n ител Там horario no empieza por la n NETURO si NETURO si NETUNDO si empieza por la n muy bien es que a mi niña le encantan los planetas eso de esta suじana ya tiene la canción de los planetas Curio, Curio, Venus Tierra y Ante Júpiter, Saturno Rano y Netuno Solo ocho planetas En la Vila y en la Tierra Me encantan las canciones de los planetas Muy bien Hay dos planetas que empiezan por la M de más Sí Y el otro ¿Y el otro? ¿Veno? No ¿Gierra? No ¿Marte? Sí Es muy bueno que hace tiene, ¿verdad, Erika? La Vaca Anda Acertado Y yo también, ¿no? Claro Erika, yo también Erika, derrotaba Erika, caca, cariño Caca Dale el peine Dale el peine No te metas ¿Cómo amigas? Da, peinalo Peinalo, Erika Abri, abri Caca, toma Es paparón Toma No le tiré de los peines No le tiré de los peines No le tiré crema Que tiene un sonreo Y sale a condición a la boca Ay, tú lo peines Pero a huevo ¿Quieres a la colonia? Sí Pero a esa colonia ¿Y el poni? Pero al poni se le caen los pelos Ya Ya No, el poni se le caen los pelos No, el estrés que le pega a su hija Eso es el estrés que tiene el poni Lo sé por experiencia Y bueno familia Pues ya voy a cerrar el vídeo aquí pues el día de hoy He estado cenando en casa de mi madre Pero he comido muy 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 poco Porque estoy mala Me he puesto un poco peor De lo que estaba durante el día Me duele muchísimo la barriga No No tengo apetito La verdad Y Y ya voy a acotarme Porque me duele muchísimo la cabeza Pero Bastante Me he tenido que tomar un paracetamol Porque es que Me duele muchísimo Y bueno familia pues que Quería cerrar el vídeo Porque si no Os voy a dejar sin vídeo Y no quiero Pero bueno Que Espero Mañana encontrarme mejor Porque mañana que Tengo que Trabajar Y si no pues Nada A ver Me tendré que coger Un día de vacaciones O algo Pero bueno Espero que mañana Me levante mejor Y bueno familia Pues que espero Que os haya gustado El vídeo Que os queremos muchísimo Os mandamos Miles y miles De 20 besos Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!